what's up youtube como está mi gente espero que se le esté pasando bien hoy tenemos un pequeño proyecto que pasa un dolor de cabeza esperemos que no vaya tan de la fregada bueno we got a little project today it's uh gonna be a little bit of a headache trying to figure something out that the dealership couldn't even figure out so wish me luck and hopefully we get it done right in a timely manner but don't expect it but if it happens great si nos va bien y no tarda mucho tiempo fu muchas gracias adiós entonces hay que ir a ver el trabajo y a ver qué pasa hay lo veo ok pues aquí andamos antes de llegar a ver el trabajo vamos a llegar aquí tengo como dos semanas queriendo llegar es como un mercado que tiene una persona aquí local modesto parece que vende su verdura y fruta de su casa así que como ya cómo nos va la vez pasada llegué lo que era un lunes pasado estaba cerrado pero parece que no trabaja los lunes así que he querido comprar una java de tomate o no disculpa tomate de aguacate pero digo no he tenido suerte a esta vez que esperemos que nos vaya bien a ver si la doña nos deja también tomar video ahí no sé a eso sí va a depender qué es lo que diga 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 la doña así que mándame suerte mándame suerte y esperamos que nos va bien pues mira aquí no se mira mucha acción a ver cómo nos va voy a ponerlos aquí voy a poner mirando hacia allá pues parece que no están en suerte hoy porque nadie contesta ahí es obviamente ahí está el local ahí tienen sandías al otro lado pero no sabe nadie ahorita está tratando de marcar mi esposa a ver si por messenger contestan a ver qué pasa si no pues si no ni modo no va a haber business como dice el otro así que vamos a esperar un momento y vemos qué pasa pues hoy tuvimos suerte aquí agarramos una jabita una caja de de abacates y parece que están bien a ver cómo nos va de todas maneras 13 dólares por una caja no está mal compra un un abacate en la tienda te cuesta 75 un dólar cada uno entonces está bien así que hay que seguirle sin no sé cómo se lee martine dos es algo pero cómo hacer un timelapse es 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 no out y no 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 si oh no 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 Se me veo que tienes un Smart Wash y el acomodo Juan. Ok, pues, ¿qué les puedo decir? En el video que acabo de terminar, lo que es el Mazda 6 que estaba arreglando, que el dealer no pudo arreglar. Miran ustedes, obviamente, el dueño, el muchacho, estaba moviendo el volante como normal, un carro normal, no es nada extraño. Bueno, pues en ese carro, ese carro se llevó a la agencia. O sea, querían cobrar en sumo total 5200 dólares, lo que es aproximadamente casi un tercio del costo del carro. Ah, ¿por qué? Porque querían cambiar el alambrado. Ok. Aparte del alambrado, cambiaron dos piezas. La pieza es, obviamente, ese carro que trabaja con una pompa eléctrica para lo que es el Marulio. No sé cómo lo dice en español, pero en inglés es el Electric Power Steering. Pues esa parte se instaló dos veces. Según ellos, las dos partes ya no servían, las nuevas, porque se quemaban. De alguna manera o algo, ellos decían que no servía la parte. Y su conclusión era, cambiaron un alambrado de 3000 dólares, más aparte, una tercera pompa. O, sí, pompa, pues vamos a ponerle pompa eléctrica. El sumo total iba a ser 5000 y feria. Pues, no se ocupó. Simplemente, sencillamente, nomás ocupamos una cosa. La pompa eléctrica. Que el costo de la parte son como 600 dólares. Más instalación, yo digo, no más de 800 dólares. Digo, está bien. Bueno, para eso supuestamente fue. Se diagnosticó, dijeron que lo ocupaba. Ok. Al momento que la diagnosticó, le puso la parte nueva. Que no trabajó. Y ocupaba otra parte. Ocupaba lo que es... No sé, el eje. Es el... El tubo que va del volante. Al... La barra de estabilización. O... El racking pinion que le dicen en inglés. Así lo vamos a decir en español. El racking pinion. Pues, también me dijeron que nunca lo habían ordenado. Es una parte que no tienen muy común. Pues, esa parte costó 600 también. Aparte, un mes de espera para que la fabricaran, que la traeran. Dijimos, ok. Pues, si dicen que está jodida, hay que... Es lo único que puede hacer. Bueno, bueno. Pero, desde ese momento, yo dije, pues... ¿Cómo es que están diagnosticando que esa parte está fallando? ¿Qué causa? Que el eléctrico no trabaje. Pero, dije, ok. Son la agencia. Puede ser que sepan más. Tenga más... Más equipo. Ah, bueno. Pasó un mes y medio. Llegó la parte. Que no trabajó. Y dijeron que la otra vez, la segunda bomba. Esa es la segunda bomba. Tercera bomba. Que instalaron. Que tampoco. Entonces, en ese momento, pues... Decidimos sacar el carro de ahí. Que fue la semana pasada. Ok. Y yo les dije... A mi hermano. Le dije, ¿y sabes qué? Si quieres... Yo te lo arreglo nomás. No me presionas por el tiempo. Porque cuando vienen cosas alégricas... Si quieres pasar tal fecha... No se hace. Porque estás diagnosticando algo que no saben por dónde empezar. Bueno. Pues eso pasó. Eso fue... Ayer o antier. Que obviamente... Mi hermano empezó a jugar con la cámara. Y se lo metió por los tornaderos. Pero era nomás la base. Y ya lo arreglé. Ah, pues... Ese es... Pues estamos viendo lo eléctrico. El cableado. Todo el cableado ahí se desarmó. No mire nada. Fuera de lo... De lo... Extraordinario. Lo único. Mira que una... Una con... Un cable de una alarma. Que no obviamente no es original. Está haciendo contacto. Eso es mi carnal. Pues yo le puse una cinta. Y él le puso un tapón con rosca. Para que no se hubiera falso contacto. Ok. Y yo... Instale la bomba. Que... La nueva que estaba quemada. Que no servía. La puse. Ajá. Pues... La puse primero. Sin la guía. Dije. Sin la guía. Y si se mueve. Última hora se ocupa. Dije. A lo mejor ocupa un reset. Porque es... Reiniciar el sistema. A lo mejor ocupa... Un poco de juego para empezar. Ah. Pues le quité la guía. Lo que es una guía de plástica. La puse. Prendió. Y eso mi carnal lo estaba moviéndolo. Él fue el que se dio cuenta. Pues... No se dio cuenta exactamente. Pero... Le tuve que decir. Ey. Estás dando cuenta de lo que estás haciendo. Y se dio cuenta en ese momento que... Dio vuelta. Ajá. Pues... No ocupó el cableado. No ocupó las... La barra. No puedo hacer nada. Ya le di lo justo. Ya ni modo. Pero un costo... De cinco mil dólares. No más ocupaba... Ochocientos dólares. Realmente. Entonces... Lo que a veces son las agencias... No son para ayudar al... A la persona. Es para hacer dinero. Así que si los voy a dejar este video... Póximo vez que lleguen su carro a la agencia... Hagan preguntas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Y si no más miran que están tirando puras partes... Que no están cubiertas obviamente por tu garantía... Pregúntale por qué. Pregunta o plástica con el... El mecánico. ¿Por qué? Porque este de aquí... La verdad... No sirve para nada. Y... Puedo perder. Ya está arreglado ese carro. Ya lo tiene... Mi... El cuñado de mi hermano. Ya lo trae manejando. Y no costó nada. Yo no le cobré. Simplemente yo sé cómo está la situación y... Ni modo. Perdió. Pero... El perdió ya tiene su carro. Así como les digo... Cuiden el bolsillo. No le hagan caso de esta agencia... Porque la verdad son una bola de ratas. Cuídense. Los miro mañana. Hagan like. Subscribe. Y ahí los veo. Y se me olvidó. También. Hagan like. Suscríbanse. Comenten. Díganme qué es lo que quieren ver el siguiente video. Qué proyectos. Así que... Díganme. Y yo contesto. No hay problema. Tengan un buen día. Adiós. 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 Adiós.